Es como una maldición Este tiempo sin tu amor Cómo te extraño Y cómo sangra la herida Y se me acaba la vida Ya no lo aguanto Como agua de cristal Así es el amor que yo Llevo por dentro Y me consumo Cuando te sueño Mis mañanas junto a ti Son como un cielo inmenso Este amor es como el mar Algo que se va a escapar No cabe en mi pecho Para mantenerme vivo Necesito ese motivo Que en ti yo encuentro Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Volverá a la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a amar Si te vas a amar Llévate antes mi cuerpo Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Volverá La luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a amar Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a amar Llévate antes mi cuerpo Si te vas a amar Ya ya Llévate antes Esto que tengo Aquí dentro Tu amor es como un río Tu amor es como un río Tu amor es como un río Si te vas a amar CC por Antarctica Films Argentina